La ministra de gobierno, María Paula Romo, apeló a la sensibilidad de los ecuatorianos para que se queden en casa y eviten ser sancionados por irrespetar el toque de que escuchemos sus declaraciones. Ningún ciudadano está autorizado a salir de su casa. La única autorización que tenemos es para actividades excepcionales. A aquellas personas que trabajan o trabajamos en sectores que no pueden suspenderse, en salud, en el tema de seguridad, en la provisión de alimentación, en mantener abastecidos los mercados en sectores estratégicos, en la cadena productiva o la cadena de exportación. Ahí están los sectores, pero el resto del país no puede salir a ninguna hora.